¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué lindo la alegría de Parabén! ¡Hacía mucha falta Parabén, ¿eh? ¡Qué lindo estar con ustedes, compartiendo esta noche, haciendo esta noche especial, ¿eh? ¡Vivete este momento como si fuera el último, ¿ok? ¡Disfrutalo! Que yo voy a dejar el corazón de la tarima, se oye ustedes en el corazón allá abajo conmigo, allá de pasar todavía. Así que, ¡cuma el punta arriba, Parabén! ¡Cuma el punta arriba! ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Cállate ahí! ¡Súbete! 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 ¡Se lo va a hacer!